Para mí, Él siempre va conmigo, junto a Él hasta la madrugada. No existe y siento que me abraza, a veces voy perdida, yo le llamo y Él me encuentra. Al llover las calles son de plata y la luz esniebla sobre el río. Por la noche los auses son estrellas y solo estamos Él y yo perdidos para siempre. Ya lo sé, qué fácil es soñar, hazlo solo para mí, no para Él. Aún así, no dejo de pensar que tal vez en algún lugar lo amo. Más cuando rompe el día, Él se va y el río es solo un río. Sin noches no hay luces en mi vida, se queda sin colores y yo vuelvo a estar perdida. Lo amo y sin embargo entiendo que por Él mi vida es un engaño. Resisto y Él sigue con su vida, feliz en este mundo que jamás conoceré. Lo amo, lo amo, lo amo, pero eso es para mí.